La adrenalina La humedad de mis ojos ya no existe Aún así no pienso renunciar a mi amor Pienso escribir un mensaje por email Para ti A las seis de un punto, hoy te veré Pase lo que pase, lado a lado estaré En este momento un mensaje escribiré Y te lo enviaré por email La adrenalina está aumentando hoy Por todo el cuerpo ya la siento correr La humedad de mis ojos ya no existe Aún así no pienso renunciar a mi amor Pienso escribir un mensaje por email Para ti A las seis de un punto, hoy te veré Pase lo que pase, lado a lado estaré En este momento un mensaje escribiré Y te lo enviaré por email Y te lo enviaré por email Y te lo enviaré por email